Canchas Francho se ha convertido en el sitio predilecto para disfrutar de los mejores certámenes del minitejo en Ocaña. En esta oportunidad se viene desarrollando un campeonato mixto en categoría única. El domingo se jugó la llave de cuartos de final. Ambiente particular, a la gente le gusta mucho, muy sano, muy sano. Invito a la gente que no conozca el negocio, que venga, que aquí es muy sano, se trabaja muy bien. ¿Sistema de juego que se implementa ahí? El sistema de juego es jugar en el octavo final todos contra todos para sacar de 12 equipos que están jugando, sacan 6 clasificados, esos 6 van a la final. 24 equipos han sido partícipes de esta primera edición. Yo creo que es muy divertido aquí el campeonato porque se entrega uno aquí entre los amigos y uno siempre se desaburre los amigos porque uno solo, usted sabe, siempre se van reuniendo las amistades aquí y se toman una cervecita, por aquí la pasa bien. Bueno, más de 20 equipos, ¿cómo ha sentido el nivel? No hay equipos, hay equipos muy buenos, gente muy buena que está enseñada en el campeonato. Yo apenas estoy empezando en este campeonato y espero seguir jugando acá en los campeonatos acá en el rancho. La integración con el deporte autóctono continuará cada domingo en Canchas Francho, regalando espacios de integración y camaradería entre amigos apasionados al minitejo.